Toca, toca, dio la loca y se le echó la boca, así que baila me soca Y perreo, perreo, y perreo, tu familia en el janguejo Y fumateo, el laico y lo dejo, dejo Y a lo loco conmigo, pa' la noche el castigo Hago el diente contigo, el laico y lo dejo, dejo Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé Gustavo ¿Puedes mirar? Quayna, guayna, 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 guayna